A las seis de la mañana desayuno fruta fresca con limón A las doce miro al cielo y veo en las nubes una opción 12 a 25 roja cafetera me tomo un buen café Y hoja por hoja me pongo a leer para burlar mi memoria Pero a las cuatro treinta y tres mi mente me traiciona Pero a las cuatro treinta y tres pienso Desde que suena el despertador es un buen día para olvidar un amor Y paso el día distrayendo mi mente pero no estás presente en cada espacio al que voy Desde que suena el despertador es un buen día para olvidar un amor Ni robándole momentos al día ni segundos al tiempo engaño a mi corazón 24 a 7 así es ya lo ves no te olvido ni a las ocho ni a las diez 24 a 7 así es no te olvido ni a las ocho ni a las diez A las seis de la mañana desayuno fruta fresca con limón A las doce miro al cielo y veo en las nubes una opción 12 a 25 roja cafetera me tomo un buen café Y hoja por hoja me pongo a leer para burlar mi memoria Pero a las cuatro treinta y tres mi mente me traiciona Pero a las cuatro treinta y tres pienso Desde que suena el despertador es un buen día para olvidar un amor Y paso el día distrayendo mi mente pero no estás presente en cada espacio al que voy Desde que suena el despertador es un buen día para olvidar un amor Ni robándole momentos al día ni segundos al tiempo engaño a mi corazón 24 a 7 así es ya lo ves no te olvido ni a las ocho ni a las diez 24 a 7 así es no te olvido ni a las ocho ni a las diez 12 a 25 roja cafetera me tomo un buen café Y hoja por hoja me pongo a leer para burlar mi memoria Pero a las cuatro treinta y tres mi mente me traiciona Pero a las cuatro treinta y tres pienso Desde que suena el despertador es un buen día para olvidar un amor Y paso el día distrayendo mi mente pero no estás presente en cada espacio al que voy Desde que suena el despertador es un buen día para olvidar un amor Ni robándole momentos al día ni segundos al tiempo engaño a mi corazón 24 a 7 así es ya lo ves no te olvido ni a las ocho ni a las diez 24 a 7 así es no te olvido ni a las ocho ni a las diez 24 a 7 así es ya lo ves no te olvido ni a las ocho ni a las diez 24 a 7 así es no te olvido ni a las ocho ni a las diez Desde que suena el despertador es un buen día para olvidar un amor Y paso el día distrayendo mi mente pero no estás presente en cada espacio al que voy Desde que suena el despertador es un buen día para olvidar un amor Ni robándole momentos al día ni segundos al tiempo engaño a mi corazón Desde que suena el despertador es un buen día para olvidar un amor Y paso el día distrayendo mi mente pero no estás presente en cada espacio al que voy Desde que suena el despertador es un buen día para olvidar un amor Ni robándole momentos al día ni segundos al tiempo engaño a mi corazón